Hola, millonarios. Hoy vamos a repasar un momento increíble que vivimos el pasado sábado. En un nuevo superclásico, River Plate dio el golpe en la bombonera y venció a Boca 1-0. ¿Quién fue el héroe? Manuel Lanzini. Con un gol solitario, el millonario se llevó los 3 puntos en este emocionante partido correspondiente a la 15ª jornada de la Liga Profesional. Pero, atención, porque Nicolás Fonseca también tuvo un papel clave. El uruguayo fue titular y, aunque muchos hinchas lo han criticado antes, tuvo una gran actuación. Marcelo Gallardo, nuestro querido muñeco, decidió darle minutos a Fonseca pensando en la vuelta contra Colo Colo por la Copa Libertadores. Aunque muchos no lo esperaban, Fonseca cumplió con creces, consolidándose en el mediocampo. Sin embargo, las cosas no fueron tan sencillas. A los 49 minutos, vio la tarjeta amarilla y con eso sumó su quinta. ¿Qué significa esto? Bueno, lamentablemente, Fonseca se perderá el próximo partido de River en la Liga Profesional. El próximo encuentro será ante Talleres de Córdoba, este domingo 29 de septiembre, a las 17 horas, en nuestro querido estadio más monumental, por la 16ª jornada. Pero no te preocupes, que Fonseca estará de vuelta el 6 de octubre, cuando enfrentemos a Platense en el Estadio Ciudad de Vicente López. Y si estás preguntándote por la Libertadores, no te preocupes. Fonseca estará disponible para la vuelta de los cuartos de final ante Colo Colo, aunque parece que comenzará desde el banco de suplentes, con Matías Cranevíctor como titular. Para el duelo contra Colo Colo, el muñeco va a apostar por lo mejor que tiene. Sabemos que Maximiliano Mesa llega justo físicamente, y Gallardo va a esperar hasta el último entrenamiento para decidir si lo pone. Si Mesa no juega, los reemplazantes podrían ser Manuel Lanzini, Facundo Colidio o, incluso, un cambio de esquema donde Fonseca tenga chances de entrar. Después del Superclásico, en conferencia de prensa, Gallardo no se guardó elogios para Manuel Lanzini. Estoy muy contento por Manu, dijo el DT. Lanzini estaba buscando ese gol que lo desbloqueara, y este era el partido ideal para que generara ese clic que tanto necesitaba. No es fácil jugar en River, añadió el muñeco, y reconoció que cuando un jugador viene del extranjero, el fútbol argentino puede ser complicado. Pero con este gol, Gallardo espera que Lanzini recupere toda su confianza y siga brillando con la banda roja. Y ahí lo tienen, millonarios. Un resumen completo de lo que se viene para River. Ahora te pregunto, ¿crees que Fonseca debería ser titular en la vuelta contra Colo Colo o preferirías a Cranevíctor? Deja tu opinión en los comentarios.